Sormonas allá arriba, ¿eh? Abre una pajita y a dormir, ¿no, Joaquín? Pero no dije nada, boludo. ¿Estás fulgoloso? ¡Sí! 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 ¡Sí, boludo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sin cubrirse, macho! ¡Vamos! ¡Dale, por favor! ¡Por favor! ¡Veinte! ¡Va a subir, macho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 HAHAHAHA ¡Va sjukt! ¡NEJ! ¡Va sjukt! ¡Va! ¡NEJ! HAHAAA! ¡Va fan händer! ¡Oh my god! ¡Va! ¡Va! ¡Ey! ¡Va sjukt! ¡Ey! ¡Va fan! ¡Va fan! ¡Va! ¡Va a hBERG! ¡Oh my god! ¡AHHHH! ¡Vھotr! With premium. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, you see that? But above the wide. It's a big health 1. Primo y todo. C'est billet simple. Ah, je sais pas c'est combien. Je peux même pas imaginer c'est combien. C'est pas fini, c'est pas fini, regarde, c'est pas fini. Ok, non, je... C'est énorme. Mais combien ? C'est fini, frère. Oh, j'ai le coeur qui bat. Trois, trois. Oh, j'ai le coeur qui bat. Je vous jure, j'aimerais que vous sentiez mon coeur qui bat. Oh, le braquage. J'ai le coeur qui... C'est le... C'est le string du sigle. Le braquage. Ah, les gars, j'ai le coeur qui bat. Je vais mourir. Frère, c'est trop, frère, c'est trop, c'est trop ce qu'il se passe, c'est trop. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, mais oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Oh, salio el 3 ese gato. Oh, non. No, no salio. Ah, no. 31 era. No, non, non, non. Oh, 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 non. ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡Qué importante! ¡A más! ¡Só ja! ¡Jag säger ju det! ¡Kolla boys! ¡Va enkelt! ¡Det är helt sjukt Ludo! Vad händer? Ludo kommer skalla skärmen, han kommer tillbaka Jag skojar inte ens Detta är det sjukaste jag varit med om alltså Digelo, tack för follow-on Asså Åh herre jesus vet du Vad händer boys? Vad är ju helvete? Vad fan händer? Men vad är det här? Åh det här är mycket alltså Det här är också mycket, det här är mycket Nej det var det inte, okej Ludo vad händer? Varför händer du med mig? Varför h... Varför h... Vad pickelni, de nem baj Annyira... ...nem rossz ...ne 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 Nem lehet Maxi Tip mix ¡Pipi!